Las participantes fueron al estudio del programa Contacto Deportivo de nuestra cadena hermana Telefutura, donde tuvieron una prueba como periodistas leyendo una noticia relacionada al fútbol, porque ya sabemos que viene el Mundial del Fútbol, ¿verdad? Vamos a ver qué tal les fue. Las chicas llegaron a Telefutura donde conocieron al comentarista deportivo Pablo Ramírez. Él les ofreció unos muy buenos consejitos. Cuando lleguen a la silla, que es su amiga y que perfectamente pueden sentarse cómodas, no tengan miedo en leer, no tengan miedo sobre todo en ser ustedes mismas y hablar aquí como lo estuvieran hablando afuera. Así es que para ustedes la mejor de las suertes y un aplauso para todos. Las chicas recibieron el libreto pocos minutos antes de empezar. Algunas practicaban usando métodos de sus clases de dicción, mientras otras se ocupaban de unos últimos retoques. Buenas tardes, soy Laura Sierra y les traigo la información más completa del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. La selección tricolor, encabezada por Coctemoc Blanco, buscará comenzar con buen pie la copa. A los combinados nacionales de España y Brasil, el último partido del equipo dirigido por Javier Aguirre será el 22 de junio ante Uruguay. Será hasta la próxima. Les saludo a Nisha Montalvo. Que pasen muy buenas tardes. El año pasado tenía nervios. No hablaba, no dominaba el español como lo dominó este año. Y me siento más preparada y lista para entrar y yo creo que me va a ir bien. Las bubucelas prometen sonar fuerte el 11 de junio en el estado Soccer City de Johannesburg cuando la selección mexicana se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2010. Me siento segura yo misma. He mejorado mucho, he practicado mucho. Todavía me faltan algunos requisitos aquí y allá, pero sé que voy a ser mi 150%. La selección tricolor encabezada por Cautemoc Blanco. En el estudio Falker City de John Burgos. De John Emusgo. De Johannesburg. Cuando la selección mexicana, la selección tricolor encabezada por Cautemoc Blanco. Encabeza por Cautemoc Blanco. Cautemoc Blanco. Serán las principales cartas de gol de los churras. De las churras. De los churras. De los churras. De los churras. Charrúas. Buscará comenzar con pie en pie la copa. El último partido del equipo Diranga, Dirando, dirigido por Javier Aguirre. Realmente le echaba muchas ganas y creo que puede ser el final. Porque no lo hice bien. Lo traté de hacer a lo mejor que lo pude hacer, pero no me salió. Me imagino que me voy ahora. Ay, ay, ay. ¿Cómo sufrieron? ¿Qué te pareció, Julián? Bueno, de por sí es complicadísimo. O sea, no solamente el hecho de leer el teleprompter, sino que, por ejemplo, las ciudades de Sudáfrica son complicadas de pronunciar, ¿no? Es como tú pedirle a Osmel que diga algo bonito de una mujer. Osmel puede estar un mes entero tratando y no va a poder. Mira, niño, yo creo que tú viniste demasiado diplomático. Yo no creo que tú entendiste algo de lo que dijeron, porque lo leyeron todo muy enredado. A ella se les dio un papel minutos antes de la prueba para que lo leyeran. Y si tenían alguna cosa que no entendían, podrían preguntar. Mira, ¿qué mujer más hermosa? Dile. Inspírate. Que le cuesta, ¿ves? Que le cuesta. Eso es todo. La reina del siglo pasado. Pero más guapa. Osmel. Más guapa que nunca. Ay, ay, ay. Pórtense bien. Bueno, luego de la prueba de dicción, la profesora Laura Moro ha puesto a 10 chicas en peligro de eliminación por su rendimiento. Así que las que yo nombre, por favor, se acercan a mí por este lado. Y la primera chica en peligro de eliminación es la número 73, Sally Ferreira. Diego Polán y Luis Suárez serán las principales cartas de cor de los chachuas que no asisten al mango evento de Secorrea Japón 2. La número 31, Yanelys Fonte. La selección tricolor, encabeza por Cuatémico Blanco, buscará comenzar con Mué La Copia, que tiene como grandes favoritos al título a los combinados nacionales de España y Brasil. La número 17, Casandra Cruz. El último partido del equipo dirando dirigido por Javier Aguirre será el 22 de junio ante Uruguay en Rostenberg. La número 29, Alma López. Diego Forlán y Luis Suárez serán las principales cartas de gol de las charrúas que no asisten al magno evento desde Correa Japón 2002. Muchas gracias, hasta mañana. La última chica en peligro de eliminación de este grupo es la número 45, Tiffany de León. El último partido del equipo dirigido por Javier Aguirre será el 22 de junio ante Uruguay en Rusterburgo. Mi querida Sally, tú estuviste aquí hace dos temporadas, no hablabas bien español. Yo te he visto practicando, la verdad es esa. Te dije no hables inglés, aunque es importante saberlo. ¿Qué tú crees? ¿Qué te pasó? En verdad creo que los nervios. Estaba ansiosa por entrar y lo hice mal, pero traté y estoy satisfecha con yo misma. Ok, mucha suerte. Me faltan por nombrar otras cinco chicas que están en peligro de eliminación y eso lo vamos a hacer ahora Ahora mismo, chicas, ustedes se van a parar de este lado. La primera chica en peligro de eliminación es la número 72, Melissa Santos. Las bubucelas prometen sonar fuerte el 11 de junio en el estado Soccer City de Johannesburgo, cuando la selección mexicana se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del mundial 2010. La número 35, Nachili Socorri. México luego viajará a Polocuane para medirse con Francia. Su único rival, europeo del grupo A, el último partido del equipo dirigido por Javier Aguirre, será el 22 de junio ante Uruguay en Rostemburgo. La número 53, Erika Senti. La selección tricolor, encabezada por Cuauhtémoc Blanco, buscará comenzar con buen pie en la copa, que tiene como grandes favoritos al título a los combinados nacionales de España y Brasil. La número 30, Gabriela Veloz. La selección tricolor, encabezada por Cuauhtémoc Blanco, buscará comenzar con buen pie la copa, que tiene como grandes favoritos al título. La última chica en peligro de eliminación en esta prueba es la número 46, Yasmín Collado. Las bubucelas prometen soñar fuerte el 11 de junio en el estadio Soccer City de Johannesburgo, cuando la selección mexicana se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural del mundial 2010. Elisa, no me gusta verte aquí. La temporada pasada no pasaste la prueba de adicción, este año la completaste. ¿Cuál es tu sensación? ¿Estás en peligro? Bueno, estoy un poquito nerviosa, pero di lo mejor de mí. Eso fue lo mejor que yo pude hacer en ese momento con mis nervios y todo. Y bueno, las decisiones de ellos.